feliz y domingo le habla hay mucho de qué hablar saluda domingo hola hola es mi gente que está todo aquí le hablamos de república dominicana cierto 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 tierra bonita pero mal usada por estos políticos de la porra sí 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 ciertamente no se pide todo cualquier espíritu le queda pequeño a ellos insultante cualquier palabra le queda pequeña no hay palabra para describir la maldad que ellos tienen pues bien colega domingo hay muchas cosas de las que tenemos que hablar guau así sin mucha novedad de un año tremendo arrancó tremendo acá en nuestro país tenemos el caso de un payaso que se llama canqui y su instagram es canquimanía el que el cual ese señor el individuo fue acusado de abuso sexual de menores de edad y de llevar en funcionamiento una red de prostitución de niños demasiado fuerte si él se fue de fugitivo pero parece que lo convencieron de que volviera para que para que enfrentarse la ley en ese sentido su amigo el cocodrilo lo quiso defender un poco y casi se embarra o tal vez en otro país que es un poco más legalista se hubiera embarrado pero aquí a ciertas figuras la chancean la perdona dependiendo del crimen no papá tú sabes que aquí por la plata vale el mono y mientras más tú tengas o por tu apellido o por quiénes son tus socios a ti te perdonan todo hasta un homicidio es así ciertamente es así pero yo lo que creo son dos cosas que el tipo es culpable y que aquí debería de haber pena acumulativa o sea que cada crimen vamos a suponer que te sume un mínimo de 10 años así cada crimen demostrado demostrable se convertiría en cadena perpetua de manera subliminal yo lo veo muy bien sí que quiero las condenas sean acumulativas porque es como aquí lo que viven es decir que demostrándole o declarándolo por cargos menores entonces culpándolo porque algo insignificante entonces que cada pena le haga una una lista de años más o menos considerable y así no sería la pena máxima una mierda de 30 años exactamente o 40 cuando están cuando quieren complacer al pueblo por decirlo así porque me enteré que también hay que la máxima es de 40 ese es reciente para que fue una modificación a la ley que le pusieron 40 años a casi nadie se la daba a casi nadie se la damos ¡Ah! ¡demonio! ¡Ya! ¡Dame la droga! Lo siento Sí, ese es Ah, ese es un tipo de Instagram Si no me equivoco Sí Un tigre ridículo Porque, ah, por cierto, vamos a hablar de ese tema Aquí en República Dominicana La juventud estamos Jodidas Porque los jóvenes, como el amigo tuyo Siguen a esa mierda ridícula De personajes Como Tornicleto Un carajo que se ríe como demonios Siguen a sujetos Siguen a media alcántara Son demboceros Se creen tigres Como que tienen un gueto Así, como que son Como que son Como que estos tigres son tan Chopos, que tú te das cuenta Que Danilo va a seguir gobernando Unos 500 años más Porque solo Se preocupa por fumar El hookah Y oír dembow Y seguir Y seguir Y seguir disparatos En Instagram Y salir a bailar Y a beber Y vainas Minúsculas Oye El tío mata Tío mata a su riro En accidentes De Accidental Y por eso Esto Pero así es Básicamente el dominicano Bueno, creo que Escuché en el gobierno De la mañana Que Que Alvarito Alvelo Leía Una Un estudio De los dos Moscosos Pueyos Al cual El cual El hospital Que queda por el capotillo Lleva el nombre de él Que decía Que eso es genético Que los dominicanos Tienen una Una carga genética De De personalidad Como así Como Reactiva Como que somos gente Que Hablamos mucho Y pensamos poco Y tuve Y tuve una mujer Por ahí Con una ropa sexy El dominicano De una vez Le cae arriba La irrespeta O sea En un país Más o menos Donde la gente Piense Antes de Actuar Decir un piropo Es una violación O mirarla así De una manera Fuerte Con 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 Sentido Si Aquí Aquí Te dejan que tú Mires Que tú Topes Y no te pasa nada En otro país De una Más Mira a la Tipa Ella Pueda D Cuerda Pero Si le dijiste Algo Medio Medio Mervoso Demandado Aunque Ya se Lo Te Buscando Todo Es Acoso Pero Nada Aquí Estamos En RD Y aquí Eso No Funciona Estamos en Un país Donde no Podemos Arreglar Tranquilo De Una Esquina Estamos En RD Aquí Más fácil No Atracan Que No No Demanden Por Acoso Y por Eso Que Tú Echa Vaquita O sea La Mima Falta De Educación Los Padres Permitiendo Que La Menor Edad Se Casen Se Hagan Tatuajes Que Eso Es Ilegal Todo Eso Si Porque Ellos Suponen Que Así Saldrían De Ella Y Le Entrarían Su Problema O Su Carga A Otra Persona Sin Darles Valores Ni Principios Entonces Por Eso La Sociedad Cada Vez Se Devalúa Más Porque Alguien Sin Valores Entrena Otro Más Y Le Enseña Los Mismos Principios Que Le Enseñan A Ellos Eso Quiere Decir Que Nada Que Estamos Haciendo Una Que Fácil Que Fácilmente Te Tire Con Bien Te Maduro Y No Bien Por 500 Años Más Con Picapollo Y 500 Pesos En Pocas Palabras Hay Solo En RD Eso Tiene Que Ser Made Y RD Vota Por Mí Vota Por Mí Si Toma Un Picapollo Un Litro De Rón Y 500 Vota Por Mí El Mejor Presidente Me Dio Un Picapollo 500 Pesos Y Romo Y Ya Es Tanto Así Que La Hermana De Ese Señor Que Por Cierto Tiene Un Amante Y Y Y Posa Los Hábitos El Mundo Lo Sabe Oye La Amante De Él Es Hermana Del Procurador Jan Alain Rodríguez Bueno Y Mira Esa Esa Verduga Quiere Comprar La Gente Regalando Habichuela Condulce Hermana De Esa Señora Habichuela Hizo En Semana Santa Habichuela Conduce Para Que Todos Tigres Voten Por Ellos Es Difícil Solamente Que Esto Solamente Se Salva Si Los Mismos Pobres Que Están Pasando Hambre Se Repelan Porque Los Pobres Son Mayoría Y Por Eso Que No Quieren Que La Gente Sea Educada Por Eso Para Poder Gobernar A A La Gente . Sea Educada Exacto Ni Que Se Supone Que Ellos Se Lucran De La Ignorancia Del Pueblo Mientras Más Ignorante Mejor Peores Políticos No Gobiernan Y Se Hacen De Dinero Atento A Nuestra Ignorancia Oye A Estos Jóvenes No Se Saben La Tabla O sea Vainas Básicas Tú Le Preguntas La Tabla Oye La Tabla De Multiplicar La Saben Cogí Un Primito Tuyo De Eso Que Tenga En Bachillerato Y Pregúntale Cuántos Son O Que Te Diga La Tabla De Nueve Y No Se La Sabe Tiene Que Coger Una Calculadora Yo Me No 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 Es No Es No Método La Mima Importancia A la Educación Ya Todo Ha Cambiado Se Diría Que Para Peor O Para Mejor Pero Tú Sabes Cada Siglo Trae Sus Beneficios Y Sus Problemas Exactamente Aquí Están Pasando Tanta Cosa Mala Que No Sabemos Por Dónde Vamos Empezar Ni Por Dónde Vamos A Comenzar De Hablar Increíblemente Sumado A La Tasa De Delincuencia Perdón Si Aquí Hay De Todo Pero Lamentablemente Yo Voy Interrumpir Porque Tenemos Que Tenemos Unas Pequeñas Interrupciones Entonces No No Podemos Seguir El Programa Hoy Deberíamos Dejarlo Ahí Para No Por Sí Por Último Ya Me Me Gitaría Decir Lo Siguiente En Que Realmente Dejemos La Ignorancia Todas Estas Personas Que Están Todos Estos Vídeos Que Se Están Filtrando Es La Arrogancia De Del Que Grabó El Video Que Lo Mandan En Grupo De Whatsapp No Es El Celular No Se Manda Solo O O sea Le Quiero Hacer Un Llamado A Los Hombres Dominicanos De Que Cojan Conciencia Y Dejen De Están Mandando Videos Que Ya El Cuento De Que Se Filtró No Se Lo Cree Nadie Que Que Hackean Que Que Le Hackean Que Alguien Que No Tiene Nada Para Buscar Que Nada Entonces Dime Esto Fue Porque Quiso Lo Subió Para Sonar Porque No Tenían Nada Que Hacer Esos Ignorantes No Hayan Que Hacer Y Prefieren Sonar Aunque Sea De Mala Forma Es La Mima Crisis Económica Que Los Dominicanos Buscan Como Salida Ser Exhibicionista Para Ser Famoso Y Ganar Dinero Por La Mima Razón Que Hay Mucha Gente Cantando Reggaetón Por La Olla Por La Crisis Económica Como Decimos Aquí Pues Nada Ese fue Mi Último Consejo Para Los Hombres De Aquí Que Dejen Ese Sonido Por Favor Y Les Deseo A Todos De Parte Mía Y De Parte De Domingo Que Tengan Una Feliz Noche Día Tarde Dependiendo Del O Horario Donde Estén Pasen Buenas Pasen Buenas Mi Gente Si Y hasta La Prostima